Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo una rica y deliciosa hamburguesa desde casita. Ustedes lo que tengan en la nevera, yo les voy a ocupar pan, 3 huevos porque son 3 hamburguesas, la carne, bacon, tomate, lechuga, queso, tengo aquí mostaza dulce, cheddar, queso cheddar con sabor a bacon, mayonesa, ketchup y la mostaza original de toda la vida, cebolla frita. Por aquí tengo mi bolsita de papas fritas. Yo ya separe mi lechuga, vamos a enjuagarla y dejarla con agua. Este es un truco que no sé si ustedes lo saben, pero para que la cebolla, la cebolla no, perdón, la lechuga se ponga más crujiente, hay que dejarlo en agua dentro de la nevera reposando un par de minutillos o ahora según lo que ustedes, a qué hora lo vayan a utilizar. Yo lo voy a dejar un par de minutos en lo que termino de hacer la hamburguesa. Bueno, yo he puesto a freír mis papas y yo he cortado mi quesito y mi tomate, así que lo vamos a reservar. Ahora el bacon o la tocineta, como sea que le llaman. A mí me gusta aplastar un poco la carne para que no se reduzca tanto y quede la carne muy chiquitita en medio de la hamburguesa. Bueno, y ya le he puesto a freír en poco aceitito porque se bota su propio aceite. Chicos, no se olviden de seguirme en mis redes sociales que aparecerán por aquí en pantalla y de suscribirse si les está gustando este tipo de videos. Sobre todo, no se olviden de darme un super like y compartir estos videos que subo yo cada tres días. Bueno chicos, yo ya estoy preparando mi hamburguesa. Le he puesto mayonesa, ketchup, mostaza, le pongo encima la carne. Las dos lonchas de bacon, perdonen que las han estornudado. Y bueno, y todo lo que ven ahí. Se me olvidó ponerle encima de la salsa las abuelitas fritas, pero no pasa nada. Cada quien se arma su hamburguesa a su estilo. Chicos, en el próximo video voy a hacer una menestra de frijoles bien ricos o alubias, como lo conozcan. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse. No olviden de dejarme un super like y de compartir mis videos. Bye.